Todo el mes de septiembre y octubre mayormente lo dedicamos a mejorar, a refaccionar, a pintar y a permitir lo más importante que las familias vengan, hagan sus arreglos. Nosotros desde todo el mes de septiembre estamos trabajando normal, es decir, mañana y tarde. Hemos puesto un grupo de personas de 7 a 2 de la tarde, otro de 1 de la tarde a 7 de la noche para permitir a que las familias, porque sabemos que tanto las medidas privadas o públicas están trabajando en horario continuo, entonces los que no pueden a la mañana que estén en la tarde. Y los sábados, el domingo, igual nuestras puertas, como usted está viendo, están abiertas para que la gente venga. El único que hacemos es un control que si vienen en movilidad, entren con material, dejen el material y salgan, o sea, por la misma seguridad de la misma infraestructura del cementerio. Hasta el último día, justamente del primero que es un día lunes, hasta el domingo, el último día van a poder realizar todas las mejoras. Lo que estamos solicitando al gobierno municipal es colaboración, es apoyo. Hay mucho apoyo de las diferentes unidades que nos cooperen, porque usted bien decía, y la gente sabe, ¿no?, que hay un montón de actividades que se está haciendo y no queda el margen. Ellos ya me hicieron la invitación para que nosotros participemos en esa reunión y nos preparemos. Yo creo que sí, como siempre, ¿no?, el gobierno municipal, las instituciones, ustedes, la prensa, nos colaboran, ¿no?, porque yo creo que entre todos va a ser un éxito esta festiva que se nos viene. Pero estamos a la espera en forma oficial, ojalá que hasta el día viernes llegue. Pero nosotros, como cementerio, estamos preparando, o estamos preparados todos los trabajadores para recibir a las personas que han visitado el cementerio. Lo que sí necesitamos es que la gente haga el uso del barbijo, el alcohol y el distanciamiento. Es la única forma en protegernos.